Aquí está el texto traducido al español. El peor vecino del mundo. La familia entera y celebridades que participan. El peor vecino del mundo. Celebridades y su participación. La relación entre vecinos puede ser a menudo desafiante, pero en la última película, El peor vecino del mundo, este tema se aborda de manera humorística y conmovedora. La película, que llegará pronto a los cines, promete brillar con un impresionante elenco y una emocionante trama. En el papel principal de la película, los espectadores verán al popular actor Tom Hanks, conocido por su habilidad para encarnar personajes con corazón y profundidad. Hanks interpreta el papel de un vecino gruñón, cuya vida se ve completamente alterada por la llegada de una nueva familia. Las interacciones entre Hanks y los otros personajes ofrecen tanto momentos humorísticos como cálidos que buscan atraer a los espectadores. La emocionante dinámica familiar se profundiza a través del personaje de Truman Hanks, el hijo de Tom Hanks. Él sigue los pasos de su padre y ofrece una interpretación convincente. Se informa que muchos de los miembros de la familia en la película ofrecen una introducción auténtica a los desafíos de ser vecinos. Esto subraya los temas de comunidad y entendimiento que recorren toda la película. Los productores de la película también han anunciado una serie de famosas apariciones especiales, lo que aumenta aún más la anticipación por el estreno. Entre los invitados prominentes se encuentran actores y músicos reconocidos que aportan su talento en pequeños pero memorables papeles. Esta selección de estrellas tiene como objetivo convertir la película en una experiencia inolvidable y atraer a un público más amplio. Además, las mentes creativas detrás del proyecto son impresionantes. La dirección está a cargo de un renombrado cineasta, conocido ya por varios trabajos premiados. La combinación de humor y temática seria promete hacer reír y reflexionar a la audiencia. Con críticas prometedoras y el creciente interés por la colaboración creativa de Tom Hanks y Truman Hanks, El peor vecino del mundo se considera una de las películas del año.